Buenas tardes y bienvenidos al CELA Arts Festival y a esta presentación de California y sus plantas nativas. Mi nombre es Christian Sarabia y soy el representante del capítulo de la sociedad de plantas nativas de California de aquí del suroeste de Los Ángeles y somos una organización estatal sin fines de lucro con 35 capítulos y alrededor de 10,000 miembros. Quiero reconocer a los cuidadores originales de esta tierra del suroeste, la Tongva, y reconocer a que ellos eran los cuidadores originales de esta tierra. La Sociedad de Plantas Nativas de California se dedica a conservar las plantas nativas de California y sus hábitats naturales y también aumentar la compresión, el disfrute y el uso de las plantas nativas en los jardines. En la Sociedad de Plantas Nativas de California nos esforzamos por restaurar la naturaleza, un jardín a la vez y creemos que nuestros paisajes construidos pueden cambiar el mundo. En esta foto tenemos la mariposa azul del segundo, que estaba en peligro de extinción, pero con la restauración del hábitat, una planta a la vez estamos salvando a esta especie en peligro de desaparecer. Vamos a aprender un poco de las plantas nativas. Vamos a ver qué es una planta nativa, por qué queremos las plantas nativas en nuestros paisajes y unos beneficios de los nativos. Entonces, ¿qué es una planta nativa? Mucha gente reconoce, le dicen las California poppy. Aquí, esto es en Antelope Valley, el valle de Antelope y es junto de Palmdale, de Lancaster y estas son plantas nativas de California y esta es la planta estatal de California. Entonces, mucha gente reconoce esta flor, pero no reconoce que hay otras plantas nativas en California. Entonces, una planta nativa es una que crece aquí naturalmente. Eran plantas que estaban aquí antes de la exploración europea de la costa oeste. Estas plantas han coevolucionado con animales, hongos y microbios para formar redes y relaciones complejas y son un fundamento de los ecosistemas nativos y la base de la que depende en toda la vida. Además, las plantas nativas están adaptadas al clima mediterráneo único de California. De los cinco en el mundo, California recibe la menor cantidad de lluvia. Y como recibe la menor cantidad de lluvia, estas plantas descansan durante el caloroso y seco verano y en los principios del otoño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las plantas nativas y otras plantas de bajo consumo de agua? Pues las plantas no nativas, pero que son amigables con la sequía, incluso las de otros climas mediterráneos, necesitarán riego y cuidados adicionales para prosperar en nuestro clima, especialmente durante los meses más calurosos. Entonces, ¿por qué plantas nativas? Pues vivimos en una parte del mundo que es increíblemente especial. California tiene más especies de plantas nativas que cualquier otro estado de la nación. Nuestros paisajes pueden ayudar o dañar esta preciosa diversidad que disfrutamos. California también tiene más plantas raras que la mayoría de los estados. Un tercio de nuestras plantas no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra. De hecho, vivimos en un punto de acceso a la biodiversidad mundial. Esta es una distinción que compartimos con varias regiones mediterráneas. Sin embargo, para ser un punto de acceso de biodiversidad, más del 70% del hábitat nativo ya ha desaparecido. Pero, somos muy afortunados de poder promover la sostenibilidad para nuestros propietarios, contratistas y comités y juntas directivas de asociaciones de propietarios, porque podemos comenzar a revertir esta tendencia y al mismo tiempo hacer que nuestras comunidades sean más resistentes y más bellas de lo que son ahora. Solo necesitamos un poco de información y la voluntad de hacer las cosas de manera diferente a lo que siempre hemos hecho. Lo que hacemos aquí en California es importante para todo el mundo. Pero, aún más importante es el hecho de que las plantas nativas forman la base de los ecosistemas. Los espacios salvajes por sí solos no son suficientes para soportar esta vida silvestre. Hoy, la gran mayoría de la tierra en los 48 estados más bajos son de propiedad privada. Aquí en California, alrededor del 50% de la tierra es de propiedad privada. Pero, especialmente a medida que continúa el desarrollo, necesitamos nuestros paisajes construidos para ayudar. Y cuando se trata de nuestros sardines, no hay sustituto para las plantas nativas en el mantenimiento de la vida. Entonces, la conclusión es que las plantas nativas son bien importantes. Tomar insectos, por ejemplo. Recientemente, notamos que el ecologista Doug Tallamy, autor de un libro que se llama Bringing Nature Home, habló en nuestra conferencia en Los Ángeles. Compartió sus hallazgos de más de dos décadas de investigación. Su conclusión era que las plantas nativas son muy superiores en el apoyo a los insectos. Estas plantas alimentan a las aves y otras criaturas a medida que avanzamos en la cadena alimentaria. Doug quiere que la gente como nosotros sepa que sin insectos, ninguno de nosotros sobrevive. Así que mejor empecemos a prestar atención a lo que estamos haciendo a nuestras redes alimentarias. Debemos estar en el negocio de construir paisajes que soportan vida. Esto es lo que vemos cuando miramos a nuestros patios. Pero, otra forma de pensar en nuestros paisajes es a través de la lente de un pájaro. Las plantas nativas son centro de alimentación. No estamos engañando a las aves cuando no plantamos centro de alimentación. Las plantas nativas son el alimento larval para los polinizadores. Proporcionan la comida adecuada en el momento adecuado. Los polinizadores pueden nectar en plantas no nativas como la lavanda, pero no van a criar a sus crías allí. Necesitan plantas nativas de California. Nuestras elecciones aquí en esta región pueden literalmente cambiar el mundo para mejor. Y no es tan difícil. Puede desempeñar una parte increíblemente vital en la salud de nuestro medio ambiente y ecosistemas. ¿Cuántas especies necesitamos? Pues todos ellos. Esto es porque la biodiversidad son servicios del ecosistema. Ya hemos degradado el 60% de los servicios del ecosistema de la tierra. Además, el 87% de todas las plantas y el 90% de todas las plantas con flores son polinizadas por animales. Perder nuestros polinizadores no es una opción. De todo esto, vemos que necesitamos equilibrar nuestros viejos criterios de paisajismo con los nuevos. Estamos en esto juntos. Recordemos que debemos tomar decisiones de paisajismo más inteligentes. Todos estamos aquí para ser un recurso para usted mientras tomas estas decisiones. Lo bueno es que nuestras plantas nativas de California pueden resolver todos estos problemas. Unos beneficios de las plantas nativas es ahorrar agua, reduce el mantenimiento, reduce el deslave perjudicial, apoya la ecología local y apoya la vida silvestre local. Entonces, ¿cómo ahorran agua? Pues, reemplazar los jardines y el césped tradicionales que consumen agua requieren mucho mantenimiento y plantas nativas de California pueden reducir el consumo promedio de agua del propietario en un 60%. Incluso, más ahorros cuando se implementan jardines de lluvia, las zanjas y otras técnicas de control del drenaje. Una vez establecidas, las plantas nativas pueden soportar poco o ningún riego y pueden depender solo de la precipitación anual. Pase su tiempo disfrutando de su jardín, sin cortar, barrer, ni podar. Reduce el mantenimiento. Las plantas nativas locales se adaptan a nuestras condiciones climáticas locales. Eso se traduce en menos mantenimiento que los jardines tradicionales. Y hay un caso de estudio que muestra cuántos ahorros son posibles con los jardines de plantas nativas. Un estudio de caso de nueve años, realizado por la ciudad de Santa Mónica, que documenta el consumo de recursos en dos jardines de prueba, mostró que en el jardín nativo usaban un 83% menos de agua, generó un 56% menos de desechos verdes y requirió un 68% menos de mantenimiento que el jardín tradicional. Entonces, cuando se planifica bien y se cuida adecuamente, los jardines nativos pueden lograr estos ahorros. También reduce el deslave perjudicial. Las plantas nativas locales se adaptan a las condiciones locales. Eso significa que no necesita usar pesticidas dañinos y otros suplementos que contaminan nuestras corrientes y océanos. La mayoría de los pesticidas matan indiscriminadamente y los insectos beneficiosos se convierten en objetivos secundarios. También apoya a los polinizadores locales cuando planta a uno nativas. ¿Te gustan las colibries, las mariposas y otros insectos beneficiosos? Plantar nativos en su jardín proporciona un hábitat muy necesario para los polinizadores locales, pájaros, mariposas e insectos. Los jardines de plantas nativos proporcionan corredores urbanos entre las áreas naturales y agrícolas. Trae la naturaleza a tu jardín y restaura nuestro medio ambiente. El Programa de Jardinería y Horticultura de la Sociedad de Plantas Nativas de California ha desarrollado muchos recursos para ayudar a los jardineros y paisajistas a tener éxito con la jardinería de plantas nativas. Aquí están unas. Si uno visita a cowscape.org basado en un mapeo de los rangos de distribución natural de las más de 3,000 plantas nativas de California. Este website, cowscape, permite a los visitantes ingresar a cualquier dirección de California para ver fácilmente las plantas que naturalmente crecerían en esta ubicación. Es fácil. Entonces uno puede buscar una planta específica poniéndole nombre o ingrese su dirección, ciudad o código postal. Y esto genera listas que son bien útiles de plantas regionalmente que son apropiadas. Aquí en Southgate hay 439 plantas y en diferentes categorías que enseñan a quién le gusta la planta. Si le gusta sol, si usan muy poco agua o si son fáciles para crecer. Hay diferentes modos de plantar plantas, pero uno mira que la variedad es bastante y eso nomás es para la ciudad de Southgate. Entonces si uno le pone el nombre de una planta como el toyon sale un perfil de planta bien detallado con mucha información y también te dicen dónde existe esa planta. Uno puede crear una cuenta en cowscape totalmente gratis y luego puede crear una lista personalizada a sus plantas y puede agregar plantas a esa lista. Esa lista después uno la puede imprimir para llevarlo al vivero o enviarlo por correo electrónico. Cowscape también enseña los diferentes viveros en California y cuáles plantas nativas ellos tienen para vender. Entonces esto ayuda a uno porque uno puede hablarles antes. Toda la información aquí está y también puede mirar las listas de plantas nativas que tienen. Y esto le ayuda para que no tenga que ir a buscar a sus plantas y a diferentes viveros y no encontrarlas. Puede fijarse antes de ir al vivero. Otro recurso es la página de red del website cnps.org Y aquí tenemos varias páginas. Aquí tenemos bastantes recursos y estos recursos pues les ayudan a uno a aprender sobre la jardinería de las plantas nativas. También en esta página hay guías de plantación regional y esto incluye una lista de plantas seleccionadas a mano por los expertos de su capítulo local. Este es un gran recurso para cualquier proyecto. Este folleto digital está dirigido a una audiencia nueva para los nativos y es perfecto para referirse a propietarios de viviendas, ciudades o distritos de agua. Esto también está en la página cnps.org Si tiene un jardín propio de plantas nativas y está interesado en compartirlo para inspirar a otros, regístrese para ser un embajador de jardín de la Sociedad de Plantas Nativas de California. Aquí en el sureste de Los Ángeles hay varias jardines de plantas nativas. Aquí están unas cuantas, el parque regional Hollydale en Southgate. Esta foto es de ese parque. Entonces hay bastantes plantas bien bonitas que son nativas y uno puede ir a caminar y disfrutar de estas plantas y ver cómo se ven cuando ya están, tienen varios años y con mantenimiento bien limitado. Uno puede ver cómo se mirará en su propio jardín. En Kodahe hay el Kodahe River Park y eso está junto del río y es un parque chiquito pero está lleno de pura planta nativa. En Downey hay el parque Treasure Island Park, está junto del río Hondo y está bien bonito y es una mezcla de un parque pero también con varias plantas nativas en las orillas del parque. Y Elizabeth Learning Center en Kodahe también es una escuela que tienen varias plantas nativas por toda la escuela y uno puede mirarlas desde afuera en frente de la escuela pero me imagino cuando está abierta la escuela uno puede entrar a ver las diferentes plantas y cómo se ven en un estado más mayor. Tenemos una beca para los grupos comunitarios, se llama la beca CONSI y estas son para jardines de plantas nativas. Entonces si uno busca apoyo y recursos para poner un jardín de planta nativa en una área pública, visítenos en la página sccnps.org, esa es la página de su capítulo de esta área de la Sociedad de Plantas Nativas de California y completa la aplicación. También nos puede preguntar por correo electrónico si tienen preguntas sobre la beca y yo también aquí voy a estar en esta junta después que acabe si hay preguntas sobre esta beca. Bueno, les quiero agradecer por compartir su tiempo y oír sobre las plantas nativas y qué beneficios nos dan para nuestros hogares pero también para toda la naturaleza. Me llamo Chris Sarabia y aquí está mi correo electrónico. Si hay preguntas o dudas, mándenme un correo y yo estoy aquí para servirles. Muchas gracias.